Hola, 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 muy buenas y bienvenidos a otro gameplay de Clash of Kings ¿De qué es lo que vamos a hablar hoy? Pues la verdad que es algo que me han comentado mucho, ¿no? Llevo un tiempo más que considerable pretendiendo hablar Que es de esa pequeña opción de aquí, el VIP Y es que me han comentado y es tremendamente cierto Como que también llevo un tiempo comprobándolo Aquí con el tema del VIP realmente tiene usos muy interesantes, ¿no? Ya que es del mismo VIP 1 Que se puede, recordemos de que el VIP es previo pago Podría decirse desde el mismo VIP 1 ya podemos tener ciertas habilidades, ¿no? ¿Cómo va el VIP? Pues, bueno, básicamente aquí te lo dice, ¿no? Cómo ganar puntos VIP de manera... Se pueden hacer de dos formas básicas, ¿no? La primera de ellas es conectándote todos los días Cada vez que te vayas conectando te van una cierta cantidad de puntos Aquí te van diciendo cuánto tiempo llevas Y una vez de que consigas la cantidad de puntos que aquí te indicas O bien son 120.000 hasta... Dependiendo del VIP, ¿no? En el VIP aquí la verdad que yo ni me acuerdo cuáles son los requisitos de puntos Pero aquí lo que sí se puede ver es que, por ejemplo, para el VIP 9 Son unos 120.000 puntos débil lo que se requieren Y para llegar al VIP 10, que es el máximo, al menos que hay hasta el momento Son 240.000 puntos, ¿no? Podéis hacer una cuenta de 140.000 entre 120 Y veis el número 10 que tenéis que jugar a esto de forma seguida para poder llegar al 10 Así también veis de que aquí hay bastantes beneficios Para qué decir mentira Que es que aquí podemos ver de que al principio Aquí te hace una pequeña comparativa, ¿no? De siempre el VIP con el que estás con el VIP que vas a ir Y siempre para ponerte los dientes largos Porque los chicos de Lex no son tontos Te ponen aquí lo que vas a tener Y aquí lo siguiente que vas a tener cuando subas de nivel Perdón, lo que tienes con lo que vas a tener cuando subas de nivel Y aquí te ponen de que, bueno, en el VIP 1 No tienes prácticamente una mierda Excepto de que las construcciones son automáticas, ¿no? Las construcciones automáticas, mejor dicho En vez de ser 5 minutos, que es lo predeterminado Pasan a ser a 6 minutos, ganas un minuto más Y aquí la producción total de recursos pues aumenta un 4% en total De tanto madera, como alimento, como hierro Y bien aquí en VIP 2 ya podemos tener aquí algunas ventajas Como la regeneración de energía Que la verdad nunca le he llegado a encontrar demasiado uso Ya que siempre sobran Tengo que jugar a la ruleta, ¿no? Le sobran siempre pociones de energía Y aquí sí tenemos una velocidad de marcha contra monstruos Pero aquí lo más interesante, bueno Es un pequeño vistazo, así rápido El VIP 2 igualmente Poco a poco va mejorando del VIP 2 al VIP 3 Aumenta todo ligeramente Del VIP 3 al VIP 4 Todo vuelve a aumentar ligeramente Y ahora al VIP 4 al VIP 5 Tenemos aquí una primera mejora Aquí no, tampoco es demasiado pararse Tampoco es aconsejable, ¿no? Pararse demasiado porque en VIP 5 Aquí lo único que tenemos es un momento de la velocidad de la marcha Que ya no es contra monstruos Que es del 20% Sino de que es contra tropas general, ¿no? Aunque creo que el nivel de batallón no se ve afectado Y eso creo que es incluso más adelante Pero bueno, la cuestión de aquí VIP 6, VIP 7 Sigue siendo una mejora del VIP 6 Aquí como podemos comprobar La velocidad de marcha va aumentando ligeramente Y aquí empezamos a llegar a un punto El punto crítico, ¿no? Lo que yo diferencio de cuando De cuando merecía la pena Como una pequeña ventaja Cuando decís, tío Es que a mí, de todas las ventajas que me da A mí lo que realmente Cuando ya llegas al estado de VIP 6 Ya un cuarto de hora que te doy una edificación La verdad es que te da un poco igual, ¿no? Y decir, tío Para qué mierda me sirve a mí Tener un edificio De que me dure, a lo mejor, 13 horas en la construcción O que me dure dos días o tres días la construcción Un puñetero cuarto de hora Es algo que a mí me da exactamente igual, ¿no? Simplemente está ahí Y es cuestión de lo uso o no lo uso Y bueno, pero aquí ya tenemos lo realmente interesante Y creo que ya es lo interesante Casi hasta que termine Miento, como un bellaco Y aquí lo realmente interesante que tenemos Es el salto del VIP 7 al VIP 8 Que es que nos da aquí marchas totales Bueno, marchas totales ¿A qué coño se refiere? Más legión Pues se refiere a que en vez de, en este caso De tener una, dos o tres tropas Que pueden pulgar por el mapa Puedes tener algunas que otras más Tanto como una más Así también como hayas podido avanzar De nivel aquí, ¿no? En la academia En militar Efectivamente Aquí tenemos la mejora, ¿no? Que se empieza a estudiar Que es legión Al principio ya empiezas con Legión 1 Que aquí se encuentra Que lo que te hace es que te aumenta La cantidad de tropas de combate Pasas de tener una Y cuando investigas esto Pasas a tener dos Para dos tropas Para hacer el capullo Con el mapa Con legión 2 Ya pasas a tener tres Más adelante Y eso ya tiene que ser Un poco más avanzado Aquí se encuentra legión 3 Que lo que hace es que aumenta Las tropas a uno Pero para eso ya hay que tener Una academia a nivel 20, ¿no? Ya muchos de los compañeros lo tienen Lo que pasa es que yo me he quedado Un poco retrasado con el juego Con lo que no he llegado a tener Todavía ese nivel, ¿no? Y bueno, volviendo a lo que iba Echando aquí un pequeño vistazo al VIP Realmente recomiendo de que eso VIP 8 es la clave, ¿no? Es realmente el VIP que realmente Merece la pena tener Y ir rápido para conseguirlo Y bueno, pues diréis ¿Cómo coño voy rápido para conseguir el VIP, tío? Porque vale muy bien Pero hay alguna forma de conseguirlo rápido De activarlo, etcétera, etcétera Pues bien, primeramente Para conseguirlo, ¿vale? Lo que tenéis que tener son puntos Y tenéis que subir puntos Que como mínimo hasta llegar al VIP 8 Ese es un requisito Tú no puedes estar en VIP 1 Y decir, tío, quiero llegar a VIP 8 O estar en 6 y decir Pues venga, pues quiero el 8 Antes tienes que pasar por el 7 Y es un proceso lento Aunque como siempre Nuestro queridísimo amigo el oro Puede avanzar un poco las cosas, ¿no? Pero ya digo Para conseguir aquí puntos para VIP 8 Bien puede ser mediante conexión diaria Que te lo explica aquí abajo O bien usando las medallas Creo que no tengo por aquí ninguna No, no tengo ninguna medalla Pero por aquí en la tienda Creo que sí se puede ver No, si es que esto le da la gana Aquí están los puntos de Bueno, que le da la gana Venga, pues Ahí va, joder Que bien se ha portado, ¿eh? Bueno, no ha cargado aquí el script Pero va a dar igual La cuestión es que aquí se encuentran los puntos Los hay de 100, de 10 De 30, de 300, perdón Y de 1000 Bien podéis ver de que aquí el coste en oro Aquí son 150 por el de 100 400 por el de 300 Y 1000 por el de 1000 Obviamente Esto está hecho de forma muy cabrona Realmente deberían ser más baratos Según va subiendo Pero no, parece que el punto VIP Te lo quieren cobrar a A poco más de una moneda, ¿no? A 1,5 monedas Aquí baja el ratio 1,2 Estoy haciendo cálculos muy rápido Y aquí un punto Una moneda No se le han curado mucho La verdad que podrían haberle hecho a la inversa Y... A la inversa tampoco Y dar del cuento, ¿no? Básicamente, ¿no? Que un punto VIP sea una moneda Ya que una vez llegada al 8 Que la formación de un reino Aproximadamente en un mes Todo el mundo empieza a tener un VIP Bastante altito Y a los puntos VIP dan un poco igual Pero bueno Se puede comparar aquí en la tienda Porque bien estáis viendo, ¿no? Por las cantidades Aquí va Que están Son 150, 400 y 100 De oro O también se puede conseguir Si sois buenos chicos Y aquí en las ciencias de... Uy, en las ciencias de alianza, ¿no? Que se va a la cabeza Es más bien en el bazar de la alianza, ¿no? Aquí se encuentra Siempre y cuando lo hayan comprado los compañeros Pues sí, aquí se encuentra 100 puntitos VIP Ya digo, también una versión más chica Que también se puede comprar Pero bueno, ya digo Estos puntos son gratuitos Además como ya tienes que ir donando Para tener unas pequeñas cantidades Pues sí, te da igual, ¿no? Ya tienes aquí VIP También te pueden tocar esos objetos Ya dicho por decir Aquí en los cofres que van llegando al puerto También te pueden tocar por conexión diaria Para seguir aumentando tus puntos VIP De forma más rápida Aquí por el carruaje Ah, ya decía yo Digo, uuuh Digo, si me conecto aquí Y me sale el objeto de forma directa Es... Es un logro bastante grande Y también se pueden conseguir Bueno, mediante eventos Por supuesto Ahora que estamos aquí en Navidad También se pueden conseguir O bien aquí en la propia ruleta ¿No? Tú das vueltas Y bien Ahí... Aquí está En los cofres Te puede tocar Muy directamente Te aparece aquí Las medallas Cuando le das un toque Es un verdadero labor También te puedes tocar Te pueden tocar en pequeños paquetes ¿No? Cuando compras or O bien cuando Algunos de tus compañeros de alianza También compras Ya que dan unos paquetes De bonificación, ¿no? De hierro, de bronce, etcétera, etcétera Y según mayor es Pues y... Llegan puntos VIP Pues mayor es esa cantidad Y... Creo que hay poco más que contar Ah, bueno, sí Me he quedado en el VIP 8 atascado Y me he saltado El VIP 9 y el 10 Para aquí el VIP 9 Claro, como se puede ver Aquí es lo que ya se empieza a meter Es otro bono bastante más interesante Nos sigue manteniendo El número de marchas totales Y así además También mete un nuevo tipo de bono ¿No? El de ataque y defensa De bonificación de tropas Es un bono pasivo Con lo cual es La hostia Tú lo puedes tener Y automáticamente Todo tu conjunto de tropas Así tu ejército Tenga 50.000 hombres O tenga 100.000 Van a ser un 10% más de daño Y van a defenderse un 10% mejor Que de la otra manera Y ahí decide Cómo se encuentra Todo esto Al VIP 10, ¿no? Ya que No simplemente lo aumenta Al 15% Sino que además El hospital Por si te gusta ser machacado Pero ser un tío machacado Con muchísimo estilo Te da un puñetero VIP 10 Para tener un 30% más De cadáveres Dentro de tu hospital Lo cual no está nada mal ¿Eh? Puedes dejar que tus tropas Sean masacradas Por nuestros queridísimos colegas Y que tengan pues coño Un 30% más de espacio Eso da para Para mucha charla Y mucha tranquilidad Además así tiene más sitios Para sofás Y bueno También aquí tenemos Un bono de salud permanente Que pasa del 0 Ya no tiene sentido Que sea un 10 Porque ya es el VIP 10 Así que directamente Da un 15% de salud ¿No? Con lo cual Eso es lo que podemos decir Del VIP ¿Interesa ganar puntos? Pues sí Hasta nivel 8 Es la máxima urgencia Que deberíais de tener ¿No? Una vez pasado Del nivel 8 La verdad es que Ya no tiene demasiado sentido Bueno Obviamente Tiene mucho sentido Pero ya no es una puñetera carrera Porque la verdad Bueno La verdad es que Si te da un gran bono Un 15% En salud, defensa y vida De la tropa Básicamente te hace Que todas las tropas Sean muchísimo mejores Que cualquiera De otro Que no tenga También con la misma ventaja O que la tenga Que no lo tenga activo Bueno Eso también es otro Una vez que consigas Las 8 tropas Una vez que Mejor dicho Que consigas el VIP 8 Y tengas acceso A una legión más Date el caso De que por ejemplo Coño De hecho Puedo hacerlo Vamos a decir A mirar un pequeño caso Vamos a hacer Bueno Antes de nada Voy a gastar aquí Un objeto de castillo Que me parecen De lo más cookie Ups Ups Perdón Pequeña Pequeña desconexión Del juego Bueno Tal como decía Vamos aquí a echarle Un pequeño ojo A ver A lo que me refería Lo mejor del VIP 8 Es que una vez Que contiene Obtiene la ventaja De tener Cuatro tropas Aquí podemos ver El caso De que puedo coger Y decir Pues venga Tío Voy a emplear Por aquí Unos Unos caballeros Aquí voy a poner A otros A otros Tanto Y para terminar De llenar A los tres Aquí Puedo poner Voy a ocupar Otro Otro tile Vamos aquí A llenar Por llenar Y se venga Tío Pues ya tienes Aquí El otro Que hace falta Y segundo Pues voy a colocar Aquí un cuarto Más Te va a decir Venga tío Tres marchas Activa el VIP 8 Vale Perfecto Pues aquí puedes coger Al VIP 8 Tú puedes coger Tranquilamente Lo activas Y dices A ver si llega Me lo estoy diciendo Simplemente para que veáis De que es verdad Que únicamente Tengo tres marchas Y una vez que activas El VIP 8 Que lo encuentro Joder Que me va a dar en la cara Y no lo estoy viendo Es 60 minutos Es suficiente Puedes coger aquí Y decir Pues venga tío Ocupa Tómate aquí Otra Otra pequeña posición ¿No? Si, si Estoy totalmente seguro Que es lo que quiero enviar Y venga Vamos Que nos vamos Y aquí están los cuatro Ya digo Vas a tener uno más Pues lo realmente interesante Y este es el Veradero punto Que quería llegar De que Una vez que se te acaba El VIP Aunque Tarde una hora Y tú los envíes fuera En la posición No se te autodevuelve ¿A qué me refiero? Tú puedes coger Y decir Pues venga Pues quiero tomar Perdón Ese cerradero Esta granja Esta granja Y esta otra granja Pues bien Aunque tu VIP 8 O tu VIP Mejor dicho Lo tengas activo Únicamente durante Una hora Y eso tardará En recorrectarse Dos horas Una vez que termine Ninguna de tus tropas Te las va a enviar de vuelta Con lo cual Vas a tener Permanentemente El tema De la cuarta tropa activa Con lo cual Tú me preguntarás Yo que sé ¿Cuándo utilizarla? Mira tío Cei o Adri ¿Cuándo coño utilizo yo Esta mierda? Pues bien Para hacer Grandísimas recolecciones En la que por ejemplo Tú puedes coger Enviar tu tropa A recolectar Al quinto coño Por la noche Y puedes enviar Cuatro tropas A recolectar A cuatro puntos distintos O bien Puedes utilizarlo Para utilizar Para que tus tropas Escapen A un castillo De esos que están aquí Es un castillo maldito Pero menos Que estaba aquí Esta pequeña ruina Utilizar la ruina Que por cierto Hay un gameplay Que explica Todo el uso de la ruina Y tengas a cada uno Metido en la ruina Explorándola Durante ocho horas Para poderte pegar En una pequeña siesta O una dormida Como Dios manda De ocho horas Con tranquilidad De que nadie Va a buscar Tus tropas A la huerta O etc Ya digo De que de verdad Es una cosa Que es útil La verdad Que lo he utilizado Pero únicamente Cuando tenía que hacer Una recolección masiva No lo he llegado a utilizar Para otra cosa Y siempre con Una carreta En caso de que lo queráis Que sea más rápido Tampoco os voy a decir Nada nuevo A la inmensa mayoría Pero bueno Utilizar el VIP en conjunto Con la quera de estas maravillas Es muy bueno Ya que aumenta Ya de por se aumenta Por ejemplo Un 50% O un 50% Durante 8-24 horas El tema De la recolección De recursos La verdad Es que lo hace Todo más rápido Porque si vas a contar Con una tropa extra más Lo cual Lo cual siempre Es una Una ventaja Pero bueno Chavales Esto lo puedo decir Bueno Es Añadir también Ni que decir De que VIP 9 VIP 10 Tiene una grandísima importancia Una vez de que Ya tienes el castillo Por encima del nivel 13 O en un servidor Que acaba de comenzar Cuanto antes Es el VIP 10 Casi que mejor No por el simple hecho Bueno No por el simple hecho No Sino Es claro que es una ventaja El hecho de tener Más tropas que contar Que con las del rival Sino por la cosa en sí De que tú puedes coger Y tener una ventaja táctica De un 15% De todas tus tropas Frente al rival Y eso puede decir Pues tío Te puedes petar Anillos que lo menten En el ataque A tus arqueros De que yo tengo Una modificación pasiva De un 15% De ataque Y además de defensa Y además de vida Con lo cual Es una ventaja Permanente Es casi como Utilizar Los Los ítems Que están aquí Para aumentar La defensa Y tanto como El ataque De las propias tropas Pero bueno chavales Ahora sí que sí Esto es Lo poco que tenía Que comentar En este gameplay Y espero de que A muchos de ustedes Les haya servido Aunque haya sido A uno o dos Pues me alegro Y verdad Esa es la intención De este tipo de vídeos Y chavales Nos vemos en el próximo gameplay Y como siempre Sashimi al máximo Es vivir la vida El sol siempre brilla Por la ventana Y nos vemos en el próximo gameplay Así que Hasta luego